Si has tenido, tienes o piensas tener una relación amorosa, te recomiendo este maravilloso libro del autor Walter Rizzo, manual para no morir de amor. Son unas de las claves que en este libro se trae. Si ya no te quieren, aprende. Aprender a aprender aunque duela. Un clavo saca a otro clavo. Si piensas que consiguiéndote una pareja nueva, vas a poder olvidar al anterior, estás equivocado. ¿Por qué? Porque vas a terminar haciéndote daño a ti misma y a tu entorno. Evite el sacrificio irracional. No te anules para que tu pareja pueda ser feliz. ¿Qué te pasa, amiga? Ay, amiga, ¿esto por qué? ¿Qué te está pasando, amiga? Tú no eres de sacar estas malas notas. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sucede? Dependiente, que es un corto. Ya en menor, barba el pacho. Bueno, es que le está sacando. Bueno, es que le está sacar una, para el canote. Entonces yo no quiero saber saber el corto muy caro. Ya porque es que me lo hace otra vez. No, amiga, pero voy a hablar de aspecto. Le cante de un poco así. Dependiente de él. Dependiente de él. Y eso está mal, está bien. No, gracias, ¿qué te pasa? ¡Suscríbete!